¿Qué misterios hay en tus raíces? 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 ¿Qué misterios hay en tus alma? ¿Qué todo no quiero entregar? ¿Cómo me pierdes aún? Mirar la comienza y mirar el amor de su tristeza Que le vienes el sueño de sus ojos Se iluminan los senderos que transitan nuestro amor ilusional Que le vienes el sueño de tus ojos Se iluminan los senderos Y el amor vuelve a soñar Ay amor, no quiero estar solo Ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas El perfume de tu cuerpo Se ha quedado para seguir mi alma Y cuando detiérte de este sueño Se amará siempre Etero en amor Y mirarlo en tu herida No despiertes hoy No despiertes aún en tu herida No despiertes aún en tu herida No despiertes aún en tu herida Amor, no quiero estar solo, ay amor, no te lo llevas nunca. El azul del cielo en tus entrares, el perfume del cuerpo, se ha quedado para siempre aquí en mi alma. Y cuando detienes este sueño, será para siempre eterno amor y tu vida en realidad. Señor, cariño, ¿verdad? ¿Va a ir? ¿Sí, señor?